Papacito mío, que no estás aquí, llévame a tu pueblo, ven dime que sí. Te escribí esta carta para conversar, ¿dónde hay que mandarla? No sé dónde está. Me duerme chiquitito, ven enrédate en mis brazos, que en mis manos tengo el sol, que en mis manos tengo el sol, vida mía, cuando escucharé tus pasos. Miro bien tu foto, la de la pared, lloran mis hermanas, la mamá también. Hoy tomé tu máquina, vine y me, baby, tiene olor a barba, mírame corté. Duerme, duerme chiquitito, a tu boca de mi pecho, yo te doy mi corazón, yo te doy mi corazón. Vida mía, si supiera que te han hecho. Papacito mío, dime cómo es, quiero hacer tu magia y desaparecer. Si estás escondido, contaré hasta qué, voy a ir a buscarte, donde no lo sé. Me duerme chiquitito, busca el sueño aquí en mis ojos, y el descanso aquí en mi pie, y el descanso aquí en mi pie. Vida mía, qué dolor tanto despojo. Junto con la mami, duermo en tu lugar, si tu juego es largo, ¿cuánto va a durar? Papacito lindo, llévame de aquí, llévame contigo, ven dime que sí. Llévanos contigo, ven dinos que sí. Llévanos contigo, ven dinos que se despeụcala eleste. Se va a durar? Vida mía, mundo extranjero, ¿cuánto va a durar? Me tiene unas instator, un besocho, le neve un cuadro. Eusimil, voy a guantar. Déj profiles con sus m invisibles. CIDRESISIORADOS Gracias por ver el video.